La controversia del canal Beagle tiene su origen en intereses contrapuestos de Argentina por sobre territorios chilenos originados a principios del siglo XX. Esto llevó a largas conversaciones diplomáticas, las cuales concluyeron en la intervención de un árbitro, el cual en este caso fue de su majestad británica, quien después de un estudio de tesis, contratesis y memoria, estableció su veredicto. El veredicto de su majestad británica ratificó la soberanía de Chile en el canal Beagle y también las proyecciones sobre las islas Picton Nueva Hilenos y Rogueríos adyacentes. Esto conllevó a una serie de esfuerzos diplomáticos, los cuales se fueron desarrollando entre el año 1977 a 1978 y posteriormente con la mediación papal que culminó con el Tratado de Paz y Amistad de 1984. El presente documental está dedicado a todos los hombres que fueron convocados por la patria en momentos de angustia, siendo parte de la movilización más grande de las Fuerzas Armadas en toda su historia, en donde carabineros de Chile y también una gran parte de la población civil se vieron reunidas ante una amenaza real de una guerra. Se sentía ese aire de peligro que se nos venía porque sabíamos que aquí iba a empezar todo. Los movimientos militares en la noche comenzaban porque comenzaron los meses de octubre, en noviembre se recrudeció alto, sabíamos que en diciembre iba a comenzar la guerra, después lo corroboraron la gente. El primero de noviembre, cuando nosotros fuimos a Punta Arenas, por los días de los difuntos, cuando volvimos, estaban todos los militares, las Fuerzas Armadas y estaban llenos de carpas. y nos dijeron que estemos tranquilos porque ellos nos venían a cuidar y nos iban a resguardar y que no pasaba nada. Pero le dijeron al presidente de la cooperativa que si ellos querían, que podían, nos podían llevar a Punta Arenas todos. Y hicieron reuniones y ningún socio quiso que se vaya a la familia, nos quedamos todos acá. Igual nosotros hacíamos hartos entrenamientos y todos los días los lanzacueres, los lanza, los monteros, las ametralladoras, todos los días era práctica de eso. y deporte también, jugábamos la pelota. Y era bien complejo porque no había agua. Imagínense vivir sin agua. Y no había calefacción, no había nada de eso. Y nevado, cosas nuevas. Pero había que sobrevivir. De hecho lo hicimos. Y más encima esperando una guerra. Bueno, ellos generalmente nos contaban de lo abrupto que fue la salida de sus hogares, dejando a sus hijos, a sus familiares directos y teniendo tiempo solamente para preparar sus pertrechos, como ellos se llamaban, y viajar a lugares donde prácticamente no conocían ellos acá. Era un territorio desconocido para ellos en cuanto a temperaturas, a la soledad, a los vientos inmensos que hay por acá. Entonces para ellos fue un cambio abrupto igual. Nosotros rezábamos. Mucho. Mucho no acordamos de Dios en aquel tiempo. Y bueno, de hecho yo soy creyente. Pero era como que dependíamos de la palabra de esa persona, de la iglesia, para que nosotros siguiéramos teniendo nuestra paz y nuestra tranquilidad de vivir acá. Se veían tristes, se veían, parecían como pollitos que llegaban. Y después, o sea, muchos nosotros conversábamos, por ejemplo, muchos se veían ya bien, como que estaban más robustos y así. Y después de un tiempo, cuando estaban las troncheras y volvían, se veían totalmente distinto. Pero nosotros en ese tiempo hacíamos, o sea, como nos daban la carne, hacíamos asado hacia afuera. Y cuando ellos iban pasando, nos invitábamos que pasaran a comer ahí un poco de asado. Y tratar de hacerle algo más llevadero a la vida. Pero se veían... Ellos siempre decían, o sea, ellos iban a pelear hasta la muerte, pero por sus chiles. Y eso era lo lindo. En el día previo a la Pascua, nosotros llevamos... Hicimos una campaña con mi señora, que era la de la campaña de la Pascua del Soldado. Y recorrimos toda la comunidad de aquí, y recibimos una cantidad enorme de dulces, pan... Todo lo que la gente tenía, se lo entregó para eso. Eso se lo entregamos al comando aquí, o a las autoridades militares de ese entonces. Y eso se lo llevaron luego los soldados. Hace unos días atrás, comentaba con mi amigo, con uno de mis amigos, el coronel de Tiro, un apellido Búnster, y él me decía que quizás el momento más emotivo que hubo, que tuvieron ellos allí, era cuando, aparte de llevarles las cosas, los alimentos, los dulces a la gente, recibieron desde Punta Arenas una cantidad de cartas, enorme cantidad de cartas de gente, de ciudadanos comunes y corrientes de la ciudad. Y las cuales le deseaban felices Pascua. Y le rendían homenaje, le escribían rindiendo el homenaje a ellos, por su valentía de estar en las trincheras defendiendo la patria. Quiero contarle que en ese momento él, cuando me hablaba, estaba en Estados Unidos, en ese momento de visita a su hija, y se interrumpió la conversación porque él me estaba llorando. Me recuerdo que, la víspera de la Navidad, invité a mi amigo Ray Conniff y a Ray Bimán, el soldado, y fueron a mi casa a cenar. Cenábamos a las, estaba mi papá, mi mamá, estaban vivos hace tiempo, y, a las 10 de la noche de la mañana se tuvieron llamado, o tenían que estar a las 10 pares. Así que, comieron rápidamente la cena y un abrazo, y me acuerdo que uno de ellos se fue llorando. Igual, nos sentimos ya medio abandonados, porque ya estamos acostumbrados con ellos, que después dijimos, chuta, ya sea más bueno, pero por lo menos ya terminó, que no pasa nada. Algo, muy, muy penoso para algunos, por el hecho de separarse de su familia, pero también igual a la vez, supieron valorar lo que tenían como familia, y lo que era su chile, y como había que quererlo. Y si tenían que dar su vida, la vida se daba por chile, todos juntos. Sin distinción. Sin distinción. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.